Tierra en los ojos Dime qué hay entre los dos Si queda algo Que no se ha roto dinero Por mi padre Quiero amarte Que te siento tú Nada es fácil Muy difícil Solo quiero que estás tú No sé qué decidas No sé cómo hacer Hoy tenemos la oportunidad Amarnos otra vez ¿Qué mal nos puede hacer? Algo sin pensar No sé mirar atrás Hoy tenemos la oportunidad Yo me recuerdo Se acaba el día Pero mañana sale el sol De ahora en adelante Quiero un vuelo entre tú y yo Hoy paredes Quiero amarte Necesito tu luz Nada es fácil Ni difícil Solo quiero que estés tú No sé qué decidas No sé cómo hacer No tenemos la oportunidad Amarnos otra vez ¿Qué mal nos puede hacer? No sé si pensar Nos llevará a la verdad No sé qué decir, no sé cómo hacer Hoy tenemos la oportunidad Amarnos otra vez ¿Qué más nos puede hacer? No sé pensar, no sé mirar atrás Hoy tenemos la oportunidad Amarnos otra vez Amarnos otra vez